esperate que en el momento de confesarnos pero mira haga cambiar la mona porque esta bicha zona logre que cambies por favor con su terapia todo pero bueno si es buena terapia tiene que lograrlo no como nada denle pues Y yo le digo es que jenny eso no necesita de filo sino que el arroz jenny? y quien te hizo eso jenny ese quien te hizo? Yo y como porque quien dijo inútil en su plato si no fuera en conjunto todo viene la diana hacerle trabajo a la hala y se puede eso yo anna pero enfermo no lo he probado que sincera la joana pero se ve como que lo han masticado ah, el diablo fue nomás este de esquino lo he masticado mira, mira, este ve este aquí hay ve, aquí hay ve por eso es no, es que si se ve vale, vale vale, vale vale, vale 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 pero no, no, no no, no no, que no me digas que está terminado digo eso ya está terminado ah, bueno bueno, vos sabrás lo mejor oh, miren mi sobrina vengan a verla vengan a la sombrina miren que rico hoy nos han terminado desde el podio ajá con que el atún que le compro los castigos esto es normal aridulce aridulce carne hoy este no lo he probado yo piense no lo pruebe hasta que ya vaya pero tiene más ella, ¿verdad? para que esto no lo puedo probar ¿qué es eso? así es el atún para los gatitos mira puro güey vea, vea para que la mosca abajo no, no no, no es la tún para los gatitos si así se debe comer que viene enlatado que le dan a los gatitos se hubiera puesto plástico primero y después y después la manta porque no la manta va a agarrar el sabor y la mosquero los mosquero siempre van a andar ahí arriba ya estamos todos no, yo creo ¿qué falta? la besi falta la chiclín falta vamos a ver la cocina a ver si hay alguien ahí lo estamos haciendo en la ah, las cositas los strips mira pues esto es lo que usted me dijo pero mire es que cuando uno los tira se enrolla así es así es así es claro él no ha dado la norma es porque ya ¿sabe de cuál chale? salsa y dulce esa vez yo dije el viejo me va a regañar porque esta vez lo quité y ellos enrollaban no, estos sí son esta es la cama esta está buena mire para que lo pruebe con eso qué rico está no, hombre ya me arruinaste la presentación está rico no, eso no está rico ¿quién hizo eso? ¿me visita? ah, pues eso lo vamos a levantar yo sé que no es tuyo sino que es de visita así que es una cosita blanquita así bonita ¿cómo? se va a brindar la presentación ya voy a ver si encuentro una salsa ¿qué es? no, esa salsa yo no me quiero esa salsa no, deja de esa salsa gracias gracias está rico quiero ver tío lecho hay más esto no puede desperdiciar ¿hace más y le echas de esa salsa que tenía el bichito esta, ¿qué tiene? o naranja ya aprendí, mire está más bueno esto que todo lo que hemos probado ajá a la tortilla a la tortilla mamá le pones un pedacito de esto pues, acá van o sea está bonita a ver si me la hiciste chile en sí pica ¿qué le dije? ¿cuánto huevo le vas a echar? ¿cuánto huevo le vas a echar? rico, ¿verdad? ah, la Fátima faltó el reto del huevo no, no, no bicho, la Fátima faltó el reto del huevo 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 ¿cuánto le vas a echar? ya empezó a acercar ¿cuánto le vas a echar? ve, mire pues cuatro ¿cuánto le vas a echar? 11 11 ya lo se lleva s bicsy a ver la Bésy huevo si lo ha comido y ya te voy a echar Me enferma la bicha. Vamos a ver si está acá en todos los camarones así con la debo. Con la debo está escarpando. Para aquí. Quítate, quítate, quítate. Está escarpando. Ven, ven. Pero para ponerlo en la presentación. Todos los camarones se venían a comer. Bueno, entonces ya no hay nada. Ya no hay camarones. ¿Qué hicieron? Le partieron los camarones. Todos se los venían a comer. Pero menos mal que no lo haga con la mano. Sino que lo agarra con la cucharita. Con la mano y la pichada. Hasta la embarita acaba. Ay, no, Dios mío. Ah, vamos a ver. Miren qué arruinada Javi Chávez. Ellas reacciones son raras, vos. Pero no voy a hacer un reto de TikTok. Pero no voy a hacer un reto de TikTok, hija. Porque ahí hasta cinco se traga. Sí. ¿Y por qué está vomitando? Quizás porque está batiendo el huevo. ¡Johana! ¿Ya le echaste el huevo? ¿Ya lo he hecho, ya ves? ¡Johana! 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 ¿Qué pasó? dijimos mi hijos. No sé, aquí estaban, yo... Su salvación, mire, ve. ¡Johana! adiós lo que necesitábamos viene llorando veces vení vení rápido un consejo como dar un consejo está para la que él va a creer que agregué locura echarle dos huevos de un montón de arroz que ahí van 11 huevos de la vez y como dos libras y el día se come una libra no como ha regalado para la picha pregúntale aquí a la come huevos cuántos huevos le van a echar al arroz de ellos 12 12 huevos imagínate dos huevos y tuve la eran como dos como era era pero pero la de arroz y en cambio es un poquito de arroz van a hacer y el 12 huevo mucho la vez le echó dos huevos no estoy diciendo que vea la cantidad de huevo que se usa de verdad que está viendo fuego en leña y la vez y los chinos no usan en los tutoriales que me son los que tengo que yo no sé las cantidades aquí está lo peor que está dejando mal para los chinos porque qué tal y alguien mira tu receta para que sea bien virar la receta de tres meses la receta una vez ahora sí ahora sí traiga esto sí son guantá mira bueno 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 choco gracias Tostada Tostada Es que es el toque Tostadita Bueno, bueno Es el toque Tostadita de anillitos y de todo Pueden entrar a mi familia, bicho Gracias Pueden entrar a mi familia, un cocinero Gracias por tener la puerta abierta Bueno, 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 rico, rico